Fue en julio del año 2021 que la princesa del regional mexicano sabía que iba a ser un ejemplo para las mujeres. Me considero feminista, 100%. El impulsar el arte de mujeres, el impulsar las mujeres, que somos completamente iguales, ¿no? Además, tenía muy claro lo que quería y a quién quería para su vida. Tú sabes lo que vales, no vas a aceptar a alguien que te trate mal. La menor de la dinastía Aguilar tenía bien puestos sus objetivos y sabía que esto daría frutos. Yo cuando me veo al espejo me veo como una persona, una mujer que siempre está evolucionando. Fue recogiendo los frutos de su trabajo con nominaciones, dejando en alto siempre a la mujer. Y espero que todas las niñas que nos están viendo ahorita se den cuenta que nosotras también podemos. Su propósito no solo fue ser famosa, sino dar ejemplo a todas aquellas mujeres que se dan a respetar. Esto va para todas las mujeres. Algo representativo en ella es que expresa su arte con letras de amor, pues rechaza las groserías. La música es universal, pero yo nunca había escuchado a alguien decir malas palabras en las canciones. La esposa de Nodal resalta que ella se distingue por expresar letras que dignifiquen, a diferencia de los que usan otro lenguaje que denigra a la mujer. En el mundo ella necesita más letras bonitas. Siento que muchas cosas de las canciones que ahorita están escuchando la gente y que están rotando no son necesariamente... O sea, es como dicen, procuro olvidarte. La música de antes tiene un poco más de sentimiento y tenía más significado a través de su letra. Ángela busca por medio del amor llegar a más niñas como ella a que crean en sus sueños. Y que la historia del príncipe azul sí se cumple. Pues ella encontró el amor en el hombre más ejemplar del mundo. Como yo nunca me sentía un tipo atractivo y nada de eso, pero yo sentía que con los tatuajes y así, yo iba a dar una imagen más ruda. Un artista completo como padre, hijo, amigo y esposo, hablamos del gran Cristiano Nodal. Sin pensar en el mañana, sin pensar en el pasado tampoco, simplemente disfrutando todas las bendiciones que Dios pone en el camino en el momento. Es por eso que la revista Glamour reconoce su labor este 2024 a través de los años y su trayecto al realizarse como una mujer profesional, casada y realizada a sus cortos 20 años. Sin embargo, rumores no confirmados afirman que Ángela no asistiría a dicho evento por el hate recibido en redes sociales. Sea cual sea el modo, la carrera de esta hermosa cantante es sólida y ha sido construida a paso firme en menos de 5 años, lo que demuestra que sí, es un ejemplo para otras mujeres. Me considero feminista, 100%. El impulsar el arte de mujeres, el impulsar...